Se confirman los jueces para la trilogía de Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin y estalla la polémica El próximo 17 de septiembre, el mundo del boxeo vivirá una de las peleas más esperadas en los últimos años Pues se llevará a cabo dentro del majestuoso recinto del T-Mobile Arena El final de la trilogía entre Saúl, Canelo Álvarez y el bicampeón de las 160 libras, Gennady Golovkin Por si fuera poco, hace unas horas se dieron a conocer los jueces y el referee que será parte de esta pelea Pero la polémica estalló debido a que ya son conocidos para los fanáticos Y es que para los detractores de Canelo Álvarez, es poco creíble que dos de los tres jueces que estarán monitoreando los golpes dentro de la pelea Hayan visto ganar al campeón indiscutido de los pesos super medianos en su segundo enfrentamiento con Gennady Golovkin Pues según su sector dentro del deporte, el kazajo tuvo que haberse llevado la victoria Esto de inmediato ha hecho pensar a varios anticanelos que la batalla por la gloria con Gennady Golovkin ya podría estar amañada Si es que ambos peleadores llegan a los 12 episodios y tienen que ser los jueces quienes decidan al ganador Por otro lado, en la otra cara de la moneda, muchos están convencidos que los oficiales dentro de Estados Unidos son bastante limpios y no se prestan a ningún tipo de corrupción Luego de varios rumores, por fin se dieron a conocer los nombres de los jueces que estarán siendo parte de la última pelea que tendrá Canelo Álvarez con Gennady Golovkin En primera instancia se encuentra Steve Weisfeld de New Jersey, Dave Moretti de Nevada y David Sutherland de Oklahoma La polémica de estos jueces está dentro de las peleas en las cuales han sido parte Pues aunque Moretti se inclinó por Gennady Golovkin en la primera pelea que tuvo con Canelo Álvarez En su segundo enfrentamiento, el juez de Nevada y Weisfeld dieron por ganador al jalisciense sobre el kazajo Otro dato curioso es que el propio juez de New Jersey no tuvo dudas al dar su ganador en la pelea pasada de Canelo Álvarez con Dimitri Vivol Ya que, sin dudarlo, el mandamás se puso en la esquina del campeón de la Asociación Mundial de Boxeo de los Pesos Semi Pesados Y Dave Moretti ha sido parte del jurado que ha acompañado al mexicano en sus últimos 7 enfrentamientos El referee para esa noche será el norteamericano Russell Mora Quien ya cuenta con 25 años en activo como el tercero en el ring Mora solo fue una vez referee con Triple G en su pelea disputada en Panamá en el 2010 Por su parte ha sido el referee de 4 combates de Saúl Donde destacan su derrota ante Vivol y sus triunfos sobre Khaled Planck y Sergey Kovalev Y eso es todo, deja tu opinión en los comentarios Y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo Esto es Mundo de Boxeo, hasta la próxima